En costa lejana y en mar de pasión, dijimos adioses sin decir adiós, y no fue verdad la alucinación, ni tú la creíste ni la creo yo, y es cierto y no es cierto, como en la canción, que yendo hacia el sur, diciendo iba yo, vamos hacia el mar que devora el sol, y yendo hacia el norte decía tu voz, vamos a ver juntos donde se hace el sol, ni por juego digas o exageración, que nos separaron tierra y mar, que son ella, sueño y él, alucinación, no te digas solo ni pidas tu voz albergue para uno al albergador, echarás la sombra que siempre se echó, morderás la duna con paso de dos, para que ninguno ni hombre ni Dios, nos llame partidos como luna y sol, para que ni roca ni viento errador, ni río combado ni árbol sombreador, aprendan y digan mentira o error, del sur y del norte, del uno y del dos. Gracias por ver el video. Gracias.